El presidente de la Asociación de Carniceros en el Estado de Aragua, Marcelino Fernández, aseguró que el gremio debe tener un impulso mayor para abastecer sin contratiempos a la colectividad. Entonces nosotros no entendemos, incluso hemos participado en varias reuniones con la Defensoría del Pueblo, hemos invitado al Zundén, hemos invitado a la gobernación, a varios organismos del Estado para buscar una solución del problema, pero sin embargo no se soluciona el problema. Fernández aseguró que el kilogramo de carne debe expenderse en 850 bolívares en los mercados populares, ya que los pequeños comercios ubicados en estos espacios cancelan menor cantidad de impuestos. Para todos no es un secreto que la carne, el sector primario, nos la está vendiendo por encima del precio. En los establecimientos nos está llegando la carne por encima de 510, 515 bolívares a las canicerías. Y no es posible que nos hagan vender la carne a 250. Exhortó a la Superintendencia de Costos y Precios Justos para que se inspeccione la cadena de distribución con la finalidad de conocer el verdadero precio de venta del producto cárnico a los comerciantes. ¡Gracias!